hay como se nota esta vaina a ver si a mi me sale bien lo que quiero hacer mira a Riven ahi con su skin le sobra la pasta este tío con Van Serious Lee o o The Relax le sobra la pasta tío ya me podria regalar a mi a Catalina Proyecto ya te la podras comprar tu sola cuando te vayas a pillar a Pogmao tranquilo no cuando gane el partner va a pagar todo claro eso te iba a decir cuando tengo millones de subs o se hace mañana entonces me pagaré el partner hace todo ahi esta todito todito me cago en la puta y desaparece la Q es complicado farmear con una Syndra aquí al lado me va a costar ups ese minion se me ha ido vale le va al mundo vale perfecto le he jodido ahí bastante vale no fucking bad loco primera partida del día vale chicos yo me aviso y un poquillo que no estoy vale creo que he hecho que el mundo de arriba pierda farme dale 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 ¿tienes q? que lastin ¿dónde estoy cada uno? el otro es su porver tu dope? jungla o? yo jungla yo su porstre Ok, he perdido el gordo. ¿Cómo no? Es que es ley de vida, tío. ¿Luego perdiendo el gordo? Nooo. Que va, que va, que va. Eso nunca pasa. Para que lo adopte. Te lo haces. Ay, me estoy yendo abajo. Tal vez lo haces todo definitivo. Damn. Buena cosa, el Varus está conmigo. Eh, mmm, pues no sé quién está en bot. Mejor estoy aquí liadillo a mí. Eh, el Varus. Yo. God Monja. Va, qué asco. God Monja sí, está en curve, ¿no? God. Yo le metí. No, qué asco, coño. No, no te preocupes. Ya se te reporta, no te preocupes. Eso, Sack, no te preocupes. Ya va, el report. Claro, que sí, hostias. Yo le regalo un report también. Pero por ser tú, eh. Lo hicieron muy bonito por algo. Rito no lo hizo ya verlo. No, pero hablando en serio, ahora hay que jugar defensivo. Tres kits para... 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 Yo creo que ya... la línea... Nada, nada, sí. Más acción, más acción. Que no se diga. Eh, me molesta porque claro, ahora le han metido... Uner muy grande a Varus con el aumento del CD de la Q. Sí, sí, yo lo probé y no me gustó para nada, eh. ¿Qué pasa que...? Que tenía antes, claro. ¿De qué habéis? De que a la Q de Varus le pusieron mucho CD. Le pusieron demasiado CD. Sí. Por el simplemente hecho de que... Ahora, para tener el CD que tenías antes, lo que tienes que hacer es, primero, darle básicos... O sea, ponerle las marcas de la W con los básicos y luego que la Q o la E le impacten y le estallen las marcas. Para reducir cuatro segundos la... la Q. Mmm... Sí, un rollo así. A mí no me gusta para nada, eh. Pero vamos, como tú... Ya no puedes hacer lo de antes de Varus, que tú simplemente cargabas la Q y la ibas tirando por ahí, no. Porque... La tienes cada mil años, básicamente. He pierdo de farmeo con la maldita Syndra. Pero es normal. Ella tiene rango, yo no. Sin más. Uff... Enseguir más a Jhin se quedó con un red. ¿Cuánto farmeo lleva Syndra? 19 a 34. Va, va, bomba de puta madre. Ya sabéis, chicos, que no es necesario... Reventarle en línea, sino con que... Le saque farmeo y ya está. Aquí una kill me molaría. Ah, estoy muerto. Lo bueno es que no estoy puseando nada. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Por si acaso, Diego. Vamos, no me jodas, tú. Viene Gragas. Tengo miedo. Voy, 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 voy. Cuidado, eh. Lo sé, lo sé. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado. Sí, ¿qué? Pero si esta mundo... ¿Qué dices tú? Quién sabe, a lo mejor aparece un ulti de Jinx que aunque no sea nivel 6 aparece. Tranquilo, chaval, tranquilo. Vámonos a base. Ahí la he cagado porque yo creí que moriría Syndra y he tenido que gastar el flash para matarla. Pero bueno. Me he hecho una doble kill, así que mira. He hecho yo feliz. Quédate en mi si quieres a farmearte esa oleada o... Bien. Lo que tú gustes. Solo espero que no suba a nivel 6 y me pete. Así que voy a farmear con la Q. Entonces está todo más por culo. Pero con amor. Estoy yendo, ¿vale? Vale, es nivel 4, tú. No, vete a... Sí, sí, sí. Por record, no. Creo que esta es... Valdez. No tengo isao. Bueno, ahora sí. No, pero... Hay que matar al flash. No, tengo que jugar ya bajo torre. No podemos hacer más. Sí, mejor porque si no... Como si seguís fallando. Tengo raid. Ese es ese. A ver. Bueno... A ver. Yo puedo ir al bot en un momento, eh, pero... Es que... Es que... La otra... Es que... 6-0. LOL. Ostia. No, no, que va muy seria Es ese, chicos Vamos a pusear, que Sintra se habrá ido a poner blue Ahí está, ah, pues no Yo creo que hasta incluso nos favorece más que nos tire la torre Y ya farmear desde este lado, que... Sí, ¿no? Agro Quizás a no, Jorge Buena, buena, Jeko Good jobby Ahí me da el tallo de la ulti Uff, vale Ah, usa ulti jenys acá ya Deja guard EAÀRBAROS Como hubieraור все el ulti jenys a la funga No sé qué hago yo Hazme un Puto hijo ¿Qué ha dicho? ¡Tito a tito! Ahí está bien No he tirado antes la ulti porque estaba esperando que hiciera lo de la E Sí, la E de Syndra es lo de echar para atrás Y me puede joder la ulti ¡Qué susto me has dado, cabrón! ¡Hijo de puta! ¿Me ha dado un susto, cabrón? Que de repente me ha saltado algo, digo ¡Gragas! ¡Joder! A ver, hay diferencia entre Gragas y Lissing Pendejo Yo creo que hubiera sido mejor no haber gastado a F ¡Godmonja! ¡Godmonja! ¡Ponte las pilas, chavalón! ¡Joder, esa hostias! Esa Jings me da miedo, ¿eh? 8-0 No ha sido culpa mía, ¿eh? No ha sido culpa él también Yo creo que realmente ha sido mía, ¿eh? ¡Ah, si estás aquí! Claro, claro, ya está ahí Preguntaba y preguntaba Y yo, pero el Maros está aquí Y nadie decía nada Y yo era como, bueno, pues... Pues wey Sí, es un poco calladito Chavalin Es un poco como yo cuando... Cuando me pongo el modo... El modo twist A mirar al techo, ¿no? Espera, espera, espera Va a venir, va a venir el jungla Va a venir el... ¡Oh, el bot! ¡Chan, chan, 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 chan! Tío, ¿en serio? Cri, 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 tío, mi línea Tío, me piro Vamos a por la Syndra Sí, sí, sí Es que no sé qué coño hacemos con nuestras vidas Venga, vamos ¡Siiiindra! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Me puse desde toda la linea, pues creo que sería lo mejor Maravillen Quedan siempre unos trips ahí cerca que si eso yo los tanqueo, pero bueno Puedes formiar ya aquí tranquilo Más que todo, yo también quiero ser de nivel, yo soy nivel 5, yo creo que todos ya son nivel 7-8 Joder, SKS, esa pata del final, PA, para quedarte la cabrón, la he visto, la he visto Pero bueno Ya, pero yo quiero mi S, sí o sí Bueno, ya que estoy en todo, aprovecho para pusear, ¿vale? Ya que hemos matamundo, aunque a lo mejor... Ah, no, ¿qué? ¿Va a compre? ¿Lol? Mundo compre en D, ¿no? Interesante Ya, empiezo a farmear ahora porque si no se van a estampar Sabes, con que dejes unos cuantos ya está Que queden más trips que los que hay en nuestro... Maldita CD de la E, aún es mucho No, me pido a base No tiene mucho CD la E, creí que le tenía menos... No, ahora están yendo a medio, eh, tira en medio, eh No, hombre, normal Voy yo, quédate tú ahí en vez Hay un puto coming, eh, hay un puto coming, chicos Buah, es que si hay un chaval... Es que me da miedo Me tengo miedo, chicos Me va a violar Me va a violar Hay un puto coming Ya estás tú que salto, sí Mañana, no hoy, mañana Ni de coña No hay más No hay que aprovechar a Ibarus para... Conseguir... Más oro y experiencia de esa buena Y con que sea ahí la línea, va... Por lo menos con que remonte niveles ya... Justo Al menos bueno Están muy bien atrás Yo todavía no he subido al 6 Vale, por fin Sasan ahí curándome Y que sí Vale, estoy yendo, vale, Elision Aguanta Aguanta, aguanta, estoy yendo, estoy yendo Ahí puto coming, ahí puto coming, ahí puto coming GG Porfa, no ulti de Jinx, no ulti de Jinx, no No ulti de Jinx, no Porfa Mid, mid, mid Estoy yendo Me podía haber saltado esto Yo solo no puedo Sí, yo estoy yendo, yo estoy yendo ¿Tú sola? Yo también Solo Bueno la mierda Hasta luego, loco Ha sido un placer Oh, coño Vuela LOL Pero que cojones, tío No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Me cago en la puta, Loro Vale, haces Puto Gragas, ahí me paro y es que no pude saltar a puto 3 Que estaba ahí De gratis, tío Se muere LOL Cojones Cuño de la madre Bueno, sigamos a nuestras vainas Corre Corre No Corre No No, te pones puto Razón de mierda Aaaaah Mi culo A mi puto combino Estoy yendo, estoy yendo Tranquilo, ya llega Gago ¡Ya llega Gago, chicos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué hace? ¿Qué hace mundo? What? What the fuck? Oh, kill pa mi Que cojones, tío Esa armadura Mira una, sí, Varus Ahora aparece más el support Ah, ah, ah Oh, gracias De nada Piro por desgratis Y te quejarás, chaval Para un coño 3 Eh, voy por medio en un montón, ¿vale? Medio, vale, por ahí no voy, estoy por detrás. Eh, hay mucha gente que se pone los wards en la V para saltar, ¿no? Con leasing. Un besito, Panda. Panda, lo probaré después. Oh, yo lo suelo poner en el 2, porque justo encima de la W tengo el 2. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Pa' mi. No, si es así no puedo, eh. Eh, coño, me teteo. Bueno, bueno, pues nada. Estoy yendo, vale, aguantad. Oh, buena ulti. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Eh, ¿cómo me ha matado la Jinx? Ahí. Se entra por detrás. Dios. Dale básico, buenísimo. Coño, que viene el pendejo este, tú. No te digo, básicamente por el... Por dos pixeles. ¡Macho, es que es mucha mierda, tío! ¡Coño, la madre! ¡Qué mierda, tío, qué mierda! Ah, has hecho bien, has hecho bien. Ah, qué putada, tío. Thank you, loco. Fuh, va a ser un problema esa Jinx, eh. Por suerte soy Kate y dentro de que cabe, bueno. Si Tres gasta su Q y su E, me la coma en cero coma, pero claro. Estoy yendo a Mid, ¿vale? Bueno. Dejádmelo. Thank you. Dale, no. Están preparando Dragon. Ok, que se de agua. Bueno, zan. Cuidado que viene Threshi, viene peraful eh, alguien me tiene asco, uy Lysin te han robado los pájaros tío, que pena, que asco de gente eh tío, ha sido Varus, claro, esta empezó ahora con ragas, están yendo también. Estoy yendo, Sintra está en top eh, vamos chicos. Ah, está hecho. Vale, cuidado, 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 que tienen el ward ese desde hace mazo. Ese va, ese barrigazo, Raga, está jugando la pared amigo. Está rica. Está dura la pared. No, yo si supiera hacer Injects bien, podría hacer uno a la Jinx sin mandarosla pero... ¿Qué haces? Varus, tío. Hay un técnico. Ya, ya. Ya lo veo, ya. Un poco me edite al trash. Sube el T. Eso supo. Vale, nice. Now run, run. ¿Me hago los minions? Ya aprovecho ya que estoy. Vale, good job, chicos. ¡Lol! Ah, vale. Se creería que ibas a saltar. Sí, sí, sí. Por un momento me quedo en plan... Ya, hombre. A ver, si salto puedo intentar hacerle un insecto a la Jinx, pero... No tengo flash por el tema este. Joder, y se quita justo la... Qué miedo. Ten cuidado, tío. Tengo... el sable, eh. Ten cuidado, tío. Tenemos cuatro, eh. Oh, buena. Casi. Casi. Espérate, me estoy despejorando. Ay, no puedo parar. Cuidado. Ya va a tener ulti en nada, eh. Agas tiene ulti en nada. Me enamoro. Te lo ralentizo, ¿vale? Buena. Está... Está... Está Sivir... Digo, Sivir... Está Syndra aquí. Estoy un accidento, ¿vale? Ya. Yo me tengo que ir, eh. Vete, vete. Voy a ir haciendo... Zip-Zack mientras... Intenta esquivar un ulti de Jinx. Ahí, ahí. Mueve las caderas. Yo creo que si hubieras hecho R y luego el flash, sí lo hubieras mandado a sacar. Justo. Vete flash R. Sí. Hay un bug con Lee que cuando... Tú estás... Tú estás justamente haciendo la animación de la R, si echas un flash, pues diriges R y da la patada directamente. O sea, ya es indesquivar. Tengo ulti de nuevo, oya, y... No me dejan farmearme una mierda. Están aquí, joder. Me tienen el punto de mira, eh. Vista vizor, loco. Vista vizor. Me pira a base, ¿vale? Tengo 2.500. Ahora vuelvo. Aguantad ahí. Ahora voy a tocar. Era bueno que... Era uno... Despusiendo las líneas. Para forzarle siempre a estar uno en... O en todo, o en bot. Voy a ir a por el gorro de Harry Potter, chicos. Que no se llama. Con dos cojones. Vale, ahora tengo zonias. ¡Tururururu!. Ah! Eh, hmmm... Ya. ¡Qué mundo! ¡Hostias! Hay un puto Komin Vamos Varus, tú y yo No, que hijo de puta Voy por aquí Vale, pero por eso mismo Digo, no vaya a ser Venid No, híros, híros, híros Cuidado a los suscriptores Agachaos Qué pena de partida, tío Te ha puesto a Dadly ¿Qué? Eh, Gragas Tengo ahora ¿Qué ha hecho? A la mierda Uf, me da a Miguel Afuera, afuera No, tío, la ulti de Syndra Es que Si no la ves rápido, tío Tengo el Zonias, pero es que No sé Bien, buena Bien, joder, bien Estoy yendo Gastó plas Gastó plas Lo siento, pero ha quedado grabado, tío Y bueno No puedo saltar, me cago en la puta Pero porque no han seguido Pero porque no han seguido mundo Ay, tío Ay, tío Por gilipollas No, espera, está Varus aquí Que no es ulti, Varus Ay, qué bueno Dicen, vete Que si no te mata con el fuego El fuego, el fuego Joder, macho Estoy yendo, ¿vale? Varus, Varus, Varus No, lo siento Varus no, cabrón La has cagao tú Puta A ver, si se va a Varus Y te va a recargar Es lo malo Dragon AP Hay Dragon V, igual que tal Que va bien Este pelico Tinder Ah, no, me han inclineado Ah, no, se acabo de poner yo ese War, vale Va a guardar Venga Vale, se lo acaban de hacer Pensé que era Nashor lo que se habían hecho No, 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 jonas tú Sí, sí, voy Te la hacemos, ¿vale? Estoy yendo, ¿eh? Ya está Vaya Yo tiraré Zonias ¡Ah, Jinx! ¡Bebe, bebe, que se suelto! ¡Coño! Putas granadas De los cojones ¡No, está muerto Varus! ¡Uf, buena! Me han pillado aquí Objetivo, chicos Eh, Jinx Ralentiza este, ¿vale? ¡Muevete! ¡Movimiento de caderas! Toma, entro la boca ¡No! ¡Medio básico! ¡Qué asco! ¡I love you! ¡No! ¡Oh, coño! Es que, tío La puta pasiva de Jinx, tío Eso, la velocidad esa Es el control del support Salvar al resto ¡Ay, ay! ¡I love you! A ver cuando yo me hago la penta Mañana, ¿no? No, y mañana Se me hace raro Es que es esa puta Jinx, tío Sí Me costó, se está quedando Demasiado atrás, ¿eh? Más que Varus, incluso No, pero es raro Uy, ese te ha rozado el culo Y lo ha... Ya, ya, lo sé He apretado el culo Y casi troco la silla No, porque a mí ¡Oh, me salí del este! Menos mal Tengo esa aus para Jinx Es que con el CC que tienen, tío Me intentan cortar todo el rato la ulti Si no, me metí ahí a pull Y a todo Joder, con la maletita de los cojones Aquí el oficinista este Jinx Jinx está vendida Nice Vamos Trituradora Vamos, triple Cuadra ¿Pasa caso? Que no se diga Penta, está la penta aquí Penta está por aquí ¡Vamooos! ¡Ral! Rosela, veo Joder, para no verla Hija de puta, eh Vamos, corre Vamos Dale visión, dale visión ¡Es que es eso, cabrón! Visión, los cojones Será puta No, ya me ha jodido la esta No, ya no, ya no te sale a pasar mucho tiempo Ya, lo sé, lo sé Pero coño, al menos matarla ¿Qué? Hija de puta Han salido, eh Están empezando a salir Puto Lissintu No va por culo Por no dejar el penta, coño Ábreme de la visión, cabrón Que soy cata Si daba alguna habilidad, la mataba ya Te jode Report Lee Yo eso lo veo, eso lo veo A ver, era darle alguna habilidad Y yo la mataba Q la mataba Eh, la mataba Eh, tío, no No, no Créeme que no, cabrón Pero bueno Puta ¿Qué? ¿Qué era peor? ¿Qué? ¿Qué era peor o que te quiera caerse la penta? ¿Qué era peor, eh? Cómeme Pero dame visión A mí no metete en hierbas Muere Si le regalas la kill Se lo juro que iba por la kill Y ahí podría yo haber aprovechado Ahí, plas, plas Tipo A ver, es que también estoy pendiente La W para ponerte Sí, sí No es por nada Pero está bien Estoy yendo para Baron ¿Qué hace este? Está limpiándolo Creo que están en ello, eh? Ya, pero es que Uff Sí, sí Vale, estoy yendo, ¿vale? Y yo Y tengo ulti para Impulso Ya, Varus Que te puede meter barrilazo Y te mete para... Ya, lo sé Uff, casi Nada, fuera Joder, lo que mete la pava Buena, buena, buena Buena esa ulti No, es que no puedo hacer tampoco Lástima que Exacto, no la tenemos Buah, buenísima Yo voy cobriendo Matamos la Jinx Worth it Vale, vamos, vamos Chicos Run No me tenía que haber metido a full Buen flash No, no me tenía que haber metido ahí a full Es que como han gastado todo Pero, bueno Nada, es que más Qué pena Mmm, fuck Yo creo que esto la cagamos Cuando yo, sin, eh Digamos que me mató a la Jinx Se le dio al red Creo que ahí se cagó Creo que yo Creo que desde la triple Comienzo ya No, yo creo que me cagaste Cuando no me dejaste la punta La visión, tío A ver Era una habilidad Y la mataba Yo sigo diciendo Que el botoncito de ripor es bonito Sí, es precioso, tío Yo creo que Rito Lo hizo de forma muy Llamativo Por ahí Tranquila Próximo no me la pienso Y le lanzo habilidades Tú tranquilo Mierda Voy pato Yo, su mierda Tres te he visto, tío Estás ahí Tienes tres con buffo Tienes tres con buffo Yo es que, tío Es que el puto cc que tienen, tío No me puedo meter tampoco Tengo ulti Cuidado con la ulti de Gragas Vale, buena Bienísimo ¿Está Jinx? Sí, está Jinx aquí No, no estamos Es que no estamos todos tampoco Está Echo Defendiendo medio Hostias Zonias Joder Es que no puedo Todo el cc Es que no puedo Con el cc Le he estado dando al uno, eh Prometo que he estado dando al uno Pero nada, tío Demasiado cc Nada, ese es a Jinx El problema, tío 24-5 Me cago en la puta Dios mío Deja de hacer el Coño Me he estado poniendo nervios, tío Cojones Hostias Ay, Dios mío Qué pena Eso es lo que estuvo a mis manos Lo siento Nada, tranqui, tío Ese Ha sido ese Varus, tío Ha sido ese Varus Ahora que no está aquí con nosotros Ha sido ese puto Varus, tío Repor ¿Ha dicho algo? Se ilumina, pero no Ah, vale, vale Es que sí te ilumina el micro Vale, meteos A full, a full, a full, a full, a full Venga, 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 venga Bueno, pero espérame, tío ¿O no? Uy, en eso Vámonos, coño Coño, la madre Se siente el bot Mira, que esta partida está ganada Esto está ganado Esto está ganado, tío Uy, que no tengo la La E Quizámos es una Mejor Frontline Necesitariamos que Echo Hiciera un poco más tanque Mira ahí Varus Que saca tanque a Varus Y ya está Mira cómo tanque hay a todos Que se va ahí, Teo Lo típico de No, yo ya voy muy atrás Me haré apreciar Para llevar al Equipus Ahí, ahí, ahí Bien, estas son los tres Podríamos romper esta vaina Joder, cómo rompo con el red Uy, estaba atento Vale, nice Hay un rojo ahí, por si lo quiero romper Tengo 2700, me piro a base, ¿vale, chicos? Me voy a pillar el ángel, ¿eh? Y los que están reuniendo A la mierda Ay, Dios, ECO, tío Cago en esa puta Me voy a pillar el ángel, ¿eh? Yo creo, tío Fíjate Joder, no me dejan vaquear, coño Dejadme en paz, hostia Van por el inhibidor de... Sí Corre, Lee Sin Run Parus Ya puedes ir vaqueando Hostia, corre, corre, loco We need you Yo voy a base a por el ángel, sí o sí, ¿eh? Vale, perfecto Vamos Vale, tengo aquí un compañero Recordar que esto está pelado No hay nada Ya, ya, no sé Hostia, ¿a dónde va este? No Me ha movido a la... Bueno, da igual Chicos, chicos Vamos, 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 vamos Estoy a nada de vida Lee, salte, Lee Vale Uff Run Vale Vale, tengo el ángel aún, ¿eh? Así entra Sí, sí, lo sé Pero es que la cabrona... Ahí está Ahí está Vale, eso va Pintar los creeps No lo tiran Yo voy, yo voy, yo voy Vale Bueno Vale, bien Buenas, chicos Venga, coño Que esto se gana, tío Esto está ganao ya En un minuto Tutu, Drake Buah, es que sale el 28 Salvearse Y no gasta el ángel, ¿eh? Tío, claro Perfecto, perfecto Que prefiero Es que, tío Los puto faletes estos, tío No, cuidado Cuidado que vienen todos Tío, es que Eiko Que Eiko ¿Eiko? ¿Y esa build? What? Pero What the fuck ¿Qué cojones, tío? ¿Y esa build? Bien Bien, me ha hecho el bicho Hell Qué hijo de puta Ven, ven, ven Te salto, ¿eh? Vale, corre No, no peleamos No peleamos Me cago en la puto 3 Cojones Salta No te Hay que ir a base Hay que ir a base Hay que ir a base Puto 3, eh Puto 3 Y todo por hacer Fail No, no Ay, mira la sindra Vamos, Varus Confiamos en ti Varus 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 Nah, GG Ay, Dios mío Qué pena de partida, tío Pero me ha gustado Me ha gustado Está divertida Nada, que salgo yo en 32, eh Oh, oh Tienen que romper el inibia Aguanta, aguanta, aguanta No mueras Tienen que romperlo Yo salgo en 24 Venga, esto está ganado Esto está ganado Esto está ganado Esto está ganado, chicos Que no quieren ganar Perfecto Salgo en 15 Venga Cojones Ten cuidado que Jinx está en top Salgo en 6 5 4 3 2 1 Tendría que haber vendido algo Pero bueno Pins Shoot Me tiré muy mal Joder, tío Es el puto CT que tienen Coño Tengo una puta de hora Vamos, Varus Está solo Tú contra el mundo Varus Varus Udil En cuanto a amor, ¿no? Jejeje Ah, es verdad Joder, que tenía el Zonias Bueno, aún así tampoco Vas a perder por gilipollas Uy O sea, si es que la build de Echo Tío, no sé No sé Tampoco lleva farmeo ¿No? 52 de fan Que lleva más zona LOL Tío Que lleva más farmeo zona Bueno, yo no digo nada Ha sido un placer, chicos Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el like también Y pues nada, hasta el siguiente Chao Joder Has ganado S S ¿Te da para maestría? Si Maestría 7 A la tomar por culo A la maestría 7 Que la quiero ver en directo Vámonos Vámonos Una S ahí Preciosa Vamos a hacerla Ahí está Vamos, chicos Ahí está Pazte ya, coño Vámonos Vas a bailar como Gragas Vámonos Ahí está Maestría 7, loco Maestría 7 con Kata Y ahora es cuando mandas a Kata A tomar por culo Y empiezas con Yasuo Ahí está Ahí está Es lo que estaba pensando ahora Ahora con Yasuo Men Vamos a hacerla